hola buenos días familia todo amaneciendo el día de hoy nosotros pues como siempre aquí miren ya este otro comento que que ya cocine según yo un bistec nosotros lo nombramos bistec no sé por otros lados como le llamen recuerden que cada lugar le llaman a veces diferente los guisos diferente nombre nosotros le nombramos bistec este pues el día de hoy esto lo voy a llevar de comer a los a los trabajadores ahí el puchote porque nos había comentado que hoy bueno no sé si es que hoy lunes y van a hacer la riqueza del arco y de la pared y bueno hay todo y yo creo que espero que me hagan la jardinerita ya para que se termine eso y para que sigan los demás lo de poner el techado y ponerle este lo que falta y pues ahorita ya son las 8 de la mañana 18 con 20 minutos y ya este pues ya según yo ya hice ya no más que hierva bien esto para que sazone y agarre sabor y para llevarles de almorzar allá y miren yo este le puse calabacitas se ven si le puse calabacita le puse también le puse unas patitas son tres patitas porque no las dicen rodajas tipo así chiquita cuadro ajá y le puse algunos chiquitos verdes y estos chiles están demasiado picosísimos no se han salido muy picosos estos chiles cerrantes entonces le puse nada más tres porque a veces ni uno ni se los come y ahí quedan y a pudo desperdiciar como que no entonces nomás le puse tres así para para que se mide bien y bueno a veces cuando quedan así cocidos que están súper picos saben que hago los los lavo para quitarle la grasa los guardo y ya los hago en una salsita que voy a hacer para hacer otro hulito entonces ya no he hecho chiles a cocer muelo los que quedaron y ya no se desperdicen este y bueno y así quedó esto según como se ve esto rico esto todavía le voy a servir apenas le eché los condimentos le eché aquí te comino y este es lo que yo le pongo le puse dos pimientitas y un clavo y es lo que le puse aquí y ya no más que hierva para este ponerme a hacer tortillas porque voy a hacer tortillas para llevar las tortillas calientitas recién hechas porque cuando compremos de la tortillería que este ven ya cuando llegan tan como medias frías así como sudado digo yo y a veces cuando un poco como se siente como que se queda acá como que se atora entonces me gusta hacer tortillas así a mano a la tortillera para que coman a gusto y no se para que coman a gusto y aparte están más buenas y así que las dejo amigas y ahorita voy a hacer lo que falta voy a amasar la masa y voy a poner el hulito de comal ahorita ya no la ve miren ya le puse la cal este este otro voy a barrer voy a poner el hulito para poder hacer tortillas para empacar las cositas aquí está mi lonchera se puede decir que aquí es donde yo llevo el lonche y pues ahorita vamos a continuar con eso bueno por un momento las dejo y seguimos con lo demás saludos para todos bueno gente bonita mi mamí anda haciendo ya las tortillas para llevarles allá la comida a los trabajadores verdad mamá que si no allá se van a quedar con hambre o si no con quien le vas a dar les tenemos que dar de comer pero como vas a saber que comida les gusta no hay comida diferente sushi también quien? sushi es como pescado sushi sushi pero que se va a sopar? unos pescaditos que caen algo adentro no se que es pero de Colombia no de China oye ustedes no sacan eso de donde no sacan esos duches yo creo que todos los chuches es sushi jajaja jajaja mira papi arriba que le va a caer que gusten los tortillas uff oj 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 las os oj porque hay una carne que está muy bonita que se cuece bien cocidita y hay otra carne que por más que la deje está toda correa. Me voy a llevar frijolito también, a ver si ya están muy tempranito a ver si se me cocieron para llevar para que les pongan a, tenemos aquí a haber carnito para todos. Ahorita vamos a comer, yo me voy a estar y se quedan comiendo, no esto te vas a meter a mi plato para servirte de una vez, ay el otro chile para otro, para si quieren un chile cada uno, ahí está, voy a tapar, voy a ver si los frijoles ya están también para llevar, ya nos vamos a ir, aquí llevo los frijoles para acompañarle ahí, a ver si no se me quiera porque están bien calientes y en vez de una quemada, voy a tapar, voy a tirar, así, y la cucharita, que más iba a llevar, no se acuerda, no, a ver tortillas, platos, comida, cuchara, no, el agua ya la llevo ya estrellita papi, creo que ya verdad, si, bueno pues vámonos acompáñenme a dejar el almuerzo a nuestros trabajadores, alguien me comenta mucho de, de, del arco que quedó, este, chueco, no se como dicen, la verdad si, este, yo también lo mire eso, pero, pues no se porque lo dejaron así, ahorita que se fue vino, le dije, es un dulce que traigo de menta, ahorita le dije a vino, ahorita que se fue, le dije que, pues le dijera a don Chuchi que tratara de, de quitar ese pachurrón ahí, porque se ve como sufrido, entonces le dije que trataran de, emparejar el puest con cemento para que se mire bonito, porque la verdad que si se ve feo, pero, pues a ver si, ahorita que de la rimpiada, le tratan de acomodar el con cemento, para que quede igual, porque no se si va a quedar, este un poquito mal, pero bueno, ahorita vamos a ver que tal, que tal van allá, bueno, vámonos amigas, acompáñenos a dejar la comida, el almuerzo que no, bueno, nos vemos, saludos para todos, acompáñenos, ¡Gracias! 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 la mesa está lista vino bueno ahora falta la comida hay que servir bueno pues traje platos para tres pero creo que nomás son dos ¿verdad? hay que servir y y y y y y y y y a mí me gusta y 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 ahí está según el trabajo hecho pero si quedó como quiero un poquito chueco ahí la verdad le faltó algo y este miren ahí está la jardinerita que hizo bueno el plan mío el plan mío era que la jardinerita fuera de aquí de la pata de este del muro este después decidieron que iba a ser la puerta porque el agua se carga para acá y para lo que está bien se carga mucho para la cruz también pero bueno vamos a tratar de cuando pongan la loseta le traten de que la caída sea para acá pues yo quería la la puerta aquí aquí donde estoy yo aquí enfrente pero pues dice vino que no queda ahí porque estamos cerquitos de esta cerca y que luego a lo mejor a lo mejor en algún futuro echen barda o algo y pues va a estorbar entonces va a ser allá y ahí está la jardinerita miren ahí le voy a poner plantitas a Kevin este y pues por ahorita así quedó ya sigue la loseta ahí está sigue la loseta y sigue el techado yo creo que primero van a echar el techado pero bueno por ahorita ya ya quedó así ya quedó sumido y alto en medio sin nombre y bueno pues ahí está miren qué opinan todavía falta ver el final bueno ese ya quedó así falta ver el final de la lámina de la loseta de las flores y todo esto todavía falta bastante bueno nos vamos vino ahorita va a ir a poner un por ahí no sé que va a ser un trabajito extra ya acabo de aquí va a ir para allá entonces pues quiere que lo espere yo me voy con la estrellita pero dice que lo espere que va a ser algo rápido y y que lo espere y pueda no irse solo dice entonces voy para que lo espere y entonces estrellita se va estrellita se quiere ir no se quiere esperar te quiere decir teta no te quise esperar no te quise esperar no te quise esperar si puede si usted no te quise esperar como quiera si usted no te quise esperar tu quieres que te acompañe y vino no te quise esperar como quieres yo no sé cómo te quise yo ay ay que y la buena estrategia para llevarse la coca como que es el bici estrella mira hasta amarrada en el estómago se la va a llevar mira que bici tan grande es mía pero quieres llevar la cachucha llévatela no me la va a molarla te estorba vamos ahora pues ahorita vamos y se va a picar rapidito esto que no va a tardar nada ok es un trabajo nos vemos chica cuídate mucho buenas tardes familia buenas tardes miren pues como ven aquí vamos toda la manada aquí ven esta escalera grande familia porque la manada se estuvo con la verdad que era más león no es así se espapé si ok aquí vamos toda la familia ven esta escalera pues ahorita nos vamos aquí entra el primo de balbino aquí entra el primo lino que papi no vayan a tomar las escaleras bueno y vamos para allá vino va a ir a cortar unos cocos y pues las chicas nos invitaron a que fuéramos a tardar un ratito allí a su casa y pues nos hicimos las sordas así que así que ahorita vamos para allá todos a pasar un ratito la tarde allí con la familia y este y vino va a cortar los cocos y bueno pues ahorita nos vamos a ir para allá nos vamos a ir todos aquí atrás hoy no tengo ganas de ir adelante hoy voy a ir aquí atrás con todos los guayos con todos los niños niñas y ahorita vamos a ir para allá babi ariel ya me regañó dice que no se dice manada que porque no son leones ¿verdad papi? no sé si bien que diga la manada no sé si bien que diga porque se escucha como si fueran los leones sepan o tigres bueno y así pues está la cosa bueno pues ahorita nos vamos a ir para allá no más que Kaby vino este está protegiendo muy bien la escalera porque se puede caer resbalarse porque está arriba de allá del la cabina la cabina ajá y para que no se vaya a resbalar le está amarrando muy bien con esos cinchos papi papi ¿se quieren ir adelante con papi o aquí atrás? aquí ¿atrás? para que quedamos así con la calor ah bueno si quieren irse allá vayan yo me voy aquí afuera ¿no? ¿se quedan aquí o se van para allá? aquí ¿aquí o qué? ¿ya le dejo pegando? sí viene y te la di la llave ya perdimos la llave Balbi perdió la llave de la camioneta aquí ¿en tu bolsa? ya ¿ya no estaban? ya no estaba en la esquina bueno nos vamos familia se quedan con el bomba la llave de la camioneta no 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 me caes paillato en la ojo el gallo va a correr es el gallo presumido el gallo presumido no hay gallo presumido acceder a la ojo y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué opinas de que papi está arriba? Nunca se puede caer, si no nos quedamos sin papi. Ay, Ariel. ¿Sepa? Ay, pero tú me dices Ariel. ¿Pues eres Ariel? Sí, pero me dices Ariel. Ah, tú me dices Ariel. No, a Branca que se le subió a Dios en el hombre, en el hombro sí se vería bonito. Ah, sí. ¿Mamá, qué? ¿Para los cocos? No, porque están muy peligrosos allí. Sí, ándale. Ándale, así ya. Ay, Dios. Bueno, mi gente bonita, aquí vinimos en la casa de mi tío Lino y aquí vinimos a cortar unos cocos, pero tengo miedo que mi papi se caiga en esta altura. ¿Tienes miedo, pa? Sí. No, no se cae. Ya se amarró, ya está amarrado. No, 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 no. No, 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 no. Sienta, sinta. Ay, arriba, arriba. Mira, la cabina es hartada. Este tiene muy poquita agua. Porque está tiernito, pa. Más que ya. Ah, sí. ¿Era Ariel? Ya, ya no te quedas sin papi. Tenías miedo. Para bajarla de acá, ¿verdad? Bueno, y aquí como ven, ya van a bajar la escalera porque la van a meter para adentro a cortarle los cocos a la otra palma chiquita que está allá. ¿Y también cordillazo? ¿Pasa para cordillazo? ¿Sí? ¿Vale? ¿No es largo? ¿Vale? A ver. No, los dos. No, los dos. Práeme, tráete aquí, dame. Y aquí está la moto. Aquí está el guapo, ¿yo? Aquí está el carro, hijo, ahí en el asiento. ¿Puedo dar un poco? Sí. A ver, para acá, papi, tómatela acá. A ver, de ahí, tómatela ahí. Yo he hecho que te diera un vaso y ahí viene. Y hace tu agua. Una gota, papi. Se cayó y se abrió y se tiró todo. Ay, Balvin. ¿Te gusta su erupa? Bueno, pues aquí está mi Balvin que va a cortar los cocos de la otra palma chiquita. Hace un ratito los cortó de esta grandotota que está acá. Pues ya lo van a ver. O ya lo vieron. Y se viene en esta que está aquí más pequeña. Esta tiene los cocos bien grandotes. Y está más bajita. Y al mismo tiempo también van a cortar estas ramas que están todas ya bien para abajo. Creo que las van a cortar. Y van a dejar la palma limpia. Con sus puros ramas que hacia arriba. Con la moruna, ¿vi? Ya se fue el nido para abajo. Y se me hace caer de los pechales para que llegaron ahorita para ahí. Ajá. 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 Y se me hace caer de los pechales para que llegaron ahorita para ahí. Ajá. Ajá. ¿Ariel, ahí ya no te da miedo que tu papi se caiga? ¿Ahí ya no te da miedo? Está bajito. No, pero está más bajita la escalera, papá. Ahí casi ya no me da miedo. ¿No? Pero eso sí. ¿A ti te dio miedo, Balvin? Sí. ¿A poco sí? Bien. ¡Dale! ¡Muchalo vino! No te vas a picar en la cara con él. No te vas a picar en la cara con él. ¡Muchalo de la pata! Así que las palmas dan mucho y demás al fray. ¿A poco sí? Sí, sí. ¿A poco sí? ¡El último golpe! ¡Ojo! ¡No se vayan a caer! ¿Dónde estás tú también arriba? ¡Vino! La que está arriba de ti ¡Esa mera! ¡Cárgate uno nomás! ¡Mami! ¡Carga este coco! ¡Ves que pesa bien alto! ¡Porque tiene mucha agua! ¡Uff! ¡Tiene mucho suero! ¡A ver! ¡Quiero ver! ¡Mata la puta! ¡No se escucha nadie! ¡No se escucha nadie! ¡Si! ¡Como para doblarla! ¡Por acá! ¡Aquí está la familia de cocos! ¡Nos Firsts! ¡Suscríbete! ¡Tres, Más información www.mesmerism.com No, 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 no. Bueno, miren, aquí como ven tienen un lazo ahí, es que están tratando de agarrar una rama que está hacia allá. En el lado de para allá hay unos cables de luz y esa rama ya está muy cerquita de los cables y es lo que están haciendo ahorita, tratar de quitar esa rama para que ahorita en el tiempo de las aguas con los aires y la lluvia no vaya a pegar a la rama al cable y vaya a hacer algún corto o algo así. Entonces, pues es peligroso que esa ramita esté para allá y es lo que están haciendo ahorita, tratar de cortarla y la están amarrando con un lazo para poderla levantar hacia arriba, para que no esté, al cortarla, para que al cortarla no vaya a caer al cable, no vaya a hacer que los cables choquen. Entonces, por eso que la están amarrando para poderla cortar bien. ¿Cómo te sientes en las alturas? ¿Cómo te sientes en las alturas? Me siento grandota, altota. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes en las alturas? ¿Qué pasa? Sí, pues. ¿Pero si tienes resistencia como un japonés? ¿Me has cortado eso mientras? Mira que ramón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo salir de mi grupo. ¿Papi? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, miren, así quedó la palma, ya bien cortadita las ramas que estaban colgando y ahora sí se ve bien bonita, miren. Se ve bien descombrada, ya más sin las ramas secas que tenía ahí colgando. Bueno, amigas, pues como ven ya se acabó el corte de los cocos, ya está poniendo la hora gris y aquí terminamos con este video, espero que sea de su agrado, muchísimas gracias, Dios los bendiga.